En definitiva es el resumen de toda nuestra historia, de todo lo que contamos, de todo lo que tocamos, de todo lo que hemos dicho y en definitiva del que formáis parte también todos y todas, cada uno de vosotros y de vosotras Muchísimas gracias por estar ahí a lo largo de todo este tiempo, esperemos seguir viéndonos en muchísimas ocasiones más ¡Nos queda la rabia! La rabia, rabia, cuando no hay otro camino La rabia, rabia, las palabras no sirven de nada La rabia, cuando pareces tarde a todo dicho La rabia, la rabia, cuando ya no queda nada Nos queda la rabia, nada solo es cargar No existía, quisiera que todo fuera distinto Que el odio fue, que el amor Sentido, que nadie más se llegaba a un brillo Yo decidí que tu madre se arriesgando Camino, que tantas vidas están levantando Y con el que tantas lágrimas han derramado Y se han desnobrado Canta de ilusión Como vidas se han ido aportando La rabia, nos queda la rabia Nos queda la rabia y los sueños Lo siento, siento, siento decir lo que siento Por más que la verdad duela Duela, duela Por más que una indiferencia me quieres Al verlos caer en un problema Problema, problema Si existe violencia Y se acompaña a esta, esta Más cotidiana, más sucia, más dura Más cruel y con más fuerte Con la pena La pena de que no dejáis más camino Que más poder A la vuelta Con fuerza Que desearos El mismo destino Que nos ha desprezo Y que si te ayunas Te pongo más miedo Que nunca más de que ese sueño Lo perdido Que vuestra vida se prende De un guido Como has ganado esta vez Que no vivo A ver esa dulce y me queda La rabia y los sueños Nos queda, la rabia y los sueños Nos queda, la rabia y los sueños No te detenga, 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 la rabia y los sueños Digo a que andas también puede Nos queda la novia y los sueños 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 Nos queda la novia y los sueños